Una cosa que os tengo que enseñar de Harry, mira, es un expositor para varitas con forma de pergamino, es de resina para poner en la pared, pero tiene forma de pergamino. Pero es que además, no es que tengas el expositor y luego te compras las varitas, es que viene todo junto. Que vienen la varita de Harry, la de Hermione, la de Ron Wesley, la de la hermana, Ginny, la de Neville y la de Luna, todas juntas. O sea, que si vais a empezar a coleccionar varitas, esto... vamos. Y son preciosas, os lo recomiendo.